En las calles principales del centro de San Salvador encontramos a Francisco que acompañado de un bastón viaja todos los días desde Nuevo Lourdes para iniciar un nuevo día de trabajo. Salgo de casa a las cuatro y media de la mañana para venir acá a mi negocio a las seis y media, siete de la mañana y pues a las ocho ya estar nuestras puertas abiertas atendiendo a nuestro público. Francisco de 44 años de edad posee capacidades especiales. A sus 23 años comenzó a ver borroso con su ojo izquierdo hasta que perdió la visión. Pero la discapacidad no le impidió trazar sus objetivos de vida. Su sueño de emprender se convirtió en realidad. Fue donde me dije, bueno, me voy a autoayudar porque yo necesito emplearme y puedo también servir de instrumento para que otros compañeros brindaran la oportunidad laboral. Ahora pues en día la cuestión laboral está bastante complicada. Así fue como inicié en la pandemia para poder brindar el servicio a nuestra gente que tanto estaba adoleciendo del estrés hasta este día. Pues aquí estamos. Como lo escucho, se trata de una clínica de masajes manos de ángel. Y aunque parece un establecimiento más, aquí quienes marcan la diferencia son los empleados. Se trata también de personas ciegas. Porque son oportunidades laborales que allá afuera es bien complicado. De hecho, yo he querido darle la oportunidad no solo a personas de mi sector con discapacidad, sino que también tengo una terapista que es vidente, que es contadora también. Entonces he equilibrado el equipo de trabajo y he abierto oportunidades de trabajo para personas que nos cuesta, se nos dificulta. Entonces es así. Coinciden que por mucho tiempo tocaron puertas y no creyeron en ellos. Los hicieron a un lado por su ceguera. Rechazo que no los opacó. Al contrario, los motivó para mostrarle a la sociedad que pueden triunfar y lo están haciendo. La verdad agradecida y contenta. Porque pues si bien es cierto que yo soy ciega de nacimiento, por ejemplo, yo nunca he tenido la oportunidad de ver. Pero pues me siento muy contenta de poder tener este talento, si se quiere llamar de esa forma. Yo lo digo habilidad. Pero pues la verdad es que creo que no hay palabras para decir lo contenta que me siento, lo agradecida. Siomara, que tiene ocho años de ser masajista, tuvo miedo de cómo sería su vida en adelante, pero también tuvo apoyo total de su madre. Pues la verdad es que siempre me ha traído, me ha acompañado mi mamá. Ella me lleva y me trae. Pero actualmente estoy en la escuela de ciegos en rehabilitación como adulta, porque yo fui cuando era niña. Pero hoy como adulta estoy en rehabilitación y estoy en clases de orientación y movilidad para poder de esa forma ser más independiente. Alexander Mendoza, que también es masajista, a sus 15 años de edad, en un accidente de tránsito perdió la vista total. Luego de este incidente su vida cambió. Ahora cada parte de su cuerpo funciona como guía para lograr un objetivo. Nosotros tenemos este bastón que nos permite para guiarnos. La técnica es a un lado el pie y al otro lado el bastón. Entonces nosotros vamos detectando los obstáculos que se nos presentan en el camino. Algunos pensaron que debido a sus discapacidades se verán limitados a cumplir sus sueños. Sin embargo, hoy aquellos que no ven nos dan una lección de vida. Pues realmente es bastante bonito trabajar con ellos, pues son bastante independientes. Yo es primera vez que trabajo con personas con discapacidad, pero es bastante bonito ver que ellos pueden hacer sus cosas. Pues la verdad, las personas les tienen bastante confianza a las personas con discapacidad. Pues ellos desarrollan muy bien lo que es el sentido del tacto y ellos pueden trabajar bastante bien el masaje. Salir adelante no es una opción fácil en El Salvador y más cuando se tienen dificultades físicas como baja visión o ceguera total. En estos casos conseguir empleo o prepararse profesionalmente es más difícil. Pero esas dificultades se convirtieron en un reto para Francisco, quien decidió impulsar las capacidades de personas no videntes, emprender y crear fuentes económicas. La ceguera no es una dificultad, al contrario, es una oportunidad para aprender, servir y vivir. Camarógrafo Jairo Castro, Jeremia Sánchez, Código 21.